Se me cansa, Simeón, hoy regrese en busca de tu amor. ¿Cuántas veces este niño te agradece? Con mis besos me decía que te amaba, poco a poco con el tiempo me olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas viven de tu altar. Y al besarte yo lo comenté, que una madre no se cansa de esperar. Y una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendía sin alias, sonriendo desde lejos me esperabas. Y una mesa, la comida, un caliente en el mantel. Y un abrazo de alegría a mi volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas viven de tu altar. Pero yo, al besarte yo no vuelvo a comprender. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas viven de tu amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas viven de tu amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas viven de tu amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas viven de tu amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas viven de tu altar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas viven de tu amor. Hermanos, amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Y todo el que ama ha nacido de Dios Y con goce a Dios, el que no ama No es de Dios, porque Dios es amor Hermanos, amémonos unos a otros Por eso tienes que ser un niño Bendito sea Dios, vamos a amarnos unos a otros Y por eso dice esa canción, por eso tiene que ser un niño Y dice, amémonos unos a otros Para poder entrar al reino Al reino con Cristo, con Jesús Por eso te dice, por eso tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Para entrar al reino con Cristo Bendito sea Dios Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Y todo el que ama ha nacido de Dios Y con goce a Dios, el que no ama No es de Dios, porque Dios es amor Dios es amor Vamos a amarnos unos a otros Por eso tienes que ser un niño 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 Para poder entrar con Cristo Tienes que ser un niño Al entrar al reino con Cristo Bendito sea Dios Tienes que ser un niño Escucha esa canción para iniciar. Vamos a buscar esa ovejita que nos falta, hermano. Vamos a buscar esa ovejita que se nos ha descargado. Vamos a buscarla porque está muriendo de frío. Vamos a buscar esa ovejita que nos falta, hermano, porque está muriendo de frío. Vamos a curar esas heridas. Vamos a llevarla a redir de Dios, hermanos. Porque las noventa y nueve están con Él. Vamos a escalar esas montañas, hermanos Vamos a buscar esa oveja Porque está llorando y muriendo de frío Vamos a curar esas heridas que quizás tú le has hecho Que yo le he hecho Para que pueda volver a redir Hoy me siento cerca de ti Y tú estás cerca de mí Hasta te puedo tocar Jesús está aquí y ahí Háblale en este momento, susúrrale sin miedo Cuéntale lo que hay en ti Porque solo al Señor le interesa Todo lo de nosotros Estás cerca de ti y cerca de mí Pero nosotros estamos tan lejos de él, hermano Bendito sea Dios Jesús está aquí No busques a Cristo en lo alto Ni lo busques en lo alto ni en la oscuridad Busca lo que él está cerquita de ti Ahí en tu corazón Y él solamente quiere Que tú le toques en este momento Que tú entres a su corazón Que tú entres a su vida, a su presencia Que tú entres en este momento Te dice el Señor Él te dice Tú estás sediente de mí en este momento Pero tú no quieres reconocerlo Pero yo quiero llevarte a mi pies Yo quiero llevarte a mi presencia Yo quiero que tú camines conmigo En el nombre del Padre, del Hijo Del Espíritu Santo, amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestro enemigo Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo Del Espíritu Santo, amén Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Enciende en ello el fuego sagrado De tu amor Envía Padre, tu Santo Espíritu Y todo será creado Y se renovará la fa de la tierra Oh Dios, que iluminate los corazones De los fieles Con la luz del Espíritu Santo Ah, que guiado por ese mismo Espíritu Y saboremos la dulzura del bien Y gocemos siempre de su divino consuelo Por nuestro Señor Jesucristo Amén Señor, abre mi labio Y mi boca Proclamará tus alabanzas Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cree, Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga, Señor, tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Fue en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna Amén Los misterios que hoy vamos a meditar Son los misterios dolorosos Es un misterio de dolor En este momento Vamos a presentárselo a nuestra Madre Santísima Por todos los enfermos Por los encarcelados Por los sacerdotes Por el Papa Francisco Por los presidentes de asamblea Por los seminaritas Por más seminaritas Para que trabajen en la viña del Señor Vamos a presentar en este momento Las viudas Los jóvenes Los marginados Los que no saben perdonar Los que están padeciendo de odio Los que tienen fuerte rencor en su corazón Los que guardan resentimiento El que no tiene el don del perdón Para que el Espíritu Santo Baje con su infunción Y dé el don del perdón Al que lo necesita Para que tenga misericordia De la humanidad De cada uno de nosotros El término de la pandemia Vamos a presentar en este momento A los niños que la madre quieren abortar Las mujeres embarazadas Para que sean protectoras de su criatura A San Ramón Que es el cuidador de las mujeres embarazadas Para que proteja y cuide esa criaturita A San Benito Abad Ese gran monje Que siempre tuvo al servicio del Señor Que fue quien pudo Expulsar el veneno Y prender candela En donde él estaba Donde quisieron envenenarlo Por nosotras las mujeres Que nos proteja Que sea él quien nos lleve al redir A la viña del Señor A interceder por muchos deseos De la vida del cuerpo carnal A Dios de la misericordia Por cada uno de nosotros Por la humanidad Y por todos los enfermos La oración de Jesús en jesmaní Se apartó de ellos Como un tiro de piedra Y puesto de rodilla Oraba diciendo Padre si quieres Aparta de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Y sumido en agonía Insistía más en su oración Señor Concédenme verdadero dolor De mis pecados Señor Concédenme verdadero dolor De mis pecados Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa De las cadenas Madre poderosa Del cáncer Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa De las cadenas Madre poderosa De las enfermedades Del estómago Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa De las cadenas Madre poderosa De las enfermedades Del hueso Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa De las cadenas Madre poderosa En este momento te presento los inválidos, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Te presento lo hambriento, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De los encarcelados, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De lo que tienen sed de ti y no van a tu redir, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Tompe las cadenas, Madre Poderosa. De las ovejitas descarriadas, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Tompe las cadenas, Madre Poderosa. Del que le falta la canata familiar, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Tompe las cadenas, Madre Poderosa. Del ateísmo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Fuera en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, pecado concebido. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparano, mi gran Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo, especialmente, a la más necesitada de tu gran misericordia. María, reina de la paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Inmaculado corazón de María, ruega por nosotros y por toda nuestra familia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oh amado Jesús, confiando en tu amor, en tu fuerza, en tu poder y en tu infinita misericordia, de que tú tienes la fuerza, Padre, para llevarte el coronavirus. Segundo misterio, la flagelación de Cristo. Todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban. Y le decían, haz de profeta. Y los criados les daban bofetadas. Pilato tomó a Jesús y mandó que lo azotaran. Señor, ayúdame a moderar mis deseos. Señor, ayúdame a moderar mis deseos. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. De las cadenas, Madre Poderosa. Del que tiene problema en los pulmones. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. De las cadenas, Madre Poderosa. De Engracia Polanco y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Tompe las cadenas, Madre Poderosa. De Altagracia Coronas y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Tompe las cadenas, Madre Poderosa. De Eridania Gir y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Tompe las cadenas, Madre Poderosa. De Antonio Núñez y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Tompe las cadenas, Madre Poderosa. De Flor Martínez y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Tompe las cadenas, Madre Poderosa. De Odalis Ramírez y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Tompe las cadenas, Madre Poderosa. De Andriluz Grullón y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Tompe las cadenas, Madre Poderosa. Había otra persona más, pero no alcanzo a ver su nombre. Sigue rompiendo las cadenas de cada uno de ellos y de toda de su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Virgen Milagrosa. Tompe las cadenas, Madre Poderosa. Rompe mis cadenas y la de mi familia. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Pero en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Tu pecado concebida. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, mi gran Señora. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las armas. Socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María, reina de la paz. Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Inmaculado corazón de María. Ruega por nosotros y por toda nuestra familia. Sagrado corazón de Jesús. En ti confío. Señor, confiando en tu amor y en tu divina misericordia, Padre, tú que estás ahí presente en cada instante, en cada momento que invocamos tu presencia y tu misericordia. Y tú, Madre Santísima, siga intercediendo por la humanidad, por todos los enfermos, por toda la familia. Mira, te presento a Mercedes Torres, te presento a Sofía Ramírez y a su familia, para que tú le socorra, Madre Santísima, en el momento de que ellos claman tu misericordia, tu presencia. Guíale, Madre Santísima, a los pies del maestro, a los pies de Jesús, que son ovejitas, Madre Santísima. Cada uno de nosotros tenemos nuestro momento de debilidad, nuestro momento de que nos decarriamos con esas ovejitas, que sea nuestro guía, nuestra guiadora, para llevarnos a redir y a los pies de Jesús. Tercer miterio. La coronación de espina. Los soldados trenzaron una corona de espina y se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura. Y acercándose a él, le decían, salve, re de los judíos. Y le daban bofetadas, Señor, frena mi soberbia. Señor, frena mi soberbia. Y frena en este momento la soberbia del mundo entero para que desaparezca este coronavirus y esta peste que ha llegado a nuestro territorio, a los cinco continentes. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Tompe las cadenas, Madre Poderosa. Te presento a Sofía Ramírez y a su familia, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Tompe las cadenas, Madre Poderosa. Te presento a Maribel Torres y a su familia, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Con las cadenas, Madre Poderosa. Te presento a Elman Rodríguez y a su familia, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Con las cadenas, Madre Poderosa. Te presento a Dominga y a su familia, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Tompe las cadenas, Madre Poderosa Te presento a Dolores Musso Pequeños y a su familia, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Tompe las cadenas, Madre Poderosa Te presento a Perla Maciel y a su familia, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Tompe las cadenas, Madre Poderosa Te presento a Xiomara Ramírez Pérez y a su familia, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Tompe las cadenas, Madre Poderosa Te presento a María Alejandra y a su familia, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Tompe las cadenas, Madre Poderosa Te presento a Altagracia Lugos y a su familia, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Tompe las cadenas, Madre Poderosa Te presento a Senerda Núñez Hernández y a su familia, Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Ave María Purísima Pecado concebido María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, mi Gran Señora, Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las armas Especialmente a la más necesitada de tu Gran Misericordia María es Reina de la Paz Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero Inmaculado Corazón de María Ruega por nosotros y por toda nuestra familia Sagrado Corazón de Jesús En ti confío Amado Jesús, confiando en tu amor, en tu grandeza, en tu obra, Señor Jesús Que tú te dejaste crucificar en esa cruz por el mundo entero, por la humanidad, Señor Y a tu cargate con nuestro pecado, Señor Jesús Aún derramando tu última gotita de sangre con sudor y agua cuando salió de tu costado, Señor En este momento te presento el mundo entero, a todos los enfermos, a los encarcelados, Señor Mira, Señor, también te presento Ese joven que maltrató a esa joven Le dio esa galleta, Señor Jesús Para que no sigan pasando estas cosas, Señor Y tome en cuenta lo que puede suceder entre la familia Porque muchas veces hacemos las cosas sin pensar Y entonces involucramos a nuestra familia Para que ese joven tome conciencia Y no siga permitiendo que esa familia sigan sufriendo más Con todos los ataques Con todo eso que le está sucediendo en este momento, Madre Santísima Que donde esté ese joven Que tome conciencia de lo que él hizo Si no se ha entregado, que se entregue Para que no sigan pasando cosas peores de ahí Señor, y tú Madre Santísima Que intercede, ten misericordia de ese joven De lo que ese joven pueda provocar Por toda la persona que está en este momento Viviendo en guerra, en conflicto Yo te lo presento, Madre Santísima Para que tú lo coloque a los pies de Jesús Jesús con la cruz acuesta Tomaron pues a Jesús y él cargando con su cruz Salió hacia el lugar llamado Calvario Que en hebreo se llama Górgota Señor, ayúdame a llevar pacientemente mi cruz Señor, ayúdame a llevar pacientemente mi cruz Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa De las enfermedades de la columna Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa Compe las cadenas, Madre poderosa De la hernia cervicale Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa Compe las cadenas, Madre poderosa Del papiloma humano, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. De las cadenas, Madre Poderosa. De las enfermedades del tiroides, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. De las cadenas, Madre Poderosa. De los tumores uterino, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. De las cadenas, Madre Poderosa. De los que tienen problemas en la prótata, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Compe las cadenas, Madre Poderosa. Del cáncer en cualquier parte del cuerpo, mira el cáncer de los sintetinos, cáncer de piel, cáncer de mama, cáncer de los estómagos, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Compe las cadenas, Madre Poderosa. Del que tiene válvula tapada y tiene cateterismo, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Compe las cadenas, Madre Poderosa. Del que tiene problemas de diabetes, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Compe las cadenas, Madre Poderosa. Del que sufre del corazón, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Pecado concebido. María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Amparanos, mi gran Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdón nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva el cielo a todas las almas. Socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María, reina de la paz. Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Inmaculado corazón de María. Ruega por nosotros y por toda nuestra familia. Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Santa Lucía, la Tredivina Persona, en este momento invocando su misericordia, su amor, San Miguel, San Rafael, San Gravier, toda la potetaz angélica celestear de María. En este momento los querubines, los serafines, todos los santos y santas del cielo y de la tierra, refugiándonos cada uno de nosotros, nuestra familia, la humanidad, para que intercedan por cada alma, por cada alma que está perdida, por cada oveja que está de carriada. Poder recatarla, llevarla y rescorrer la montaña, llevarla a redirle Jesús. A ti, amado Padre, ten misericordia de la humanidad. Míranos, Señor Jesús, por todo lo que estamos pasando, Señor Jesús. Mira a tu pueblo, Señor, que nos humillamos a tu presencia y a tu misericordia. Clamamos, Señor, perdón. Que tú vengas, Señor, nos refugiamos en ti y en ti, Madre Santísima, como intercedora que eres, para que interceda por todos los enfermos, por los que están en este momento en los hospitales, entubados, por los que están por entrar a una sala de cirugía, también con locos, los que están con esta fuerte gripe, amado, amada Madre, para que tú les socorra, tú lleves un poquito de ese bársamo, de esa nación, junto a tu hijo Jesús, a cada enfermo, en cada hogar, que necesita ser sellado con el bársamo del amor, con el bársamo de la fe, de la grandeza, de la esperanza, Espíritu de Dios. Nos refugiamos en tu presencia y en tu amor en este momento, Padre, para que tú sigas llenándonos de tu fe, tú sigas elevándonos y levantándonos, Señor Jesús. Quinto y último miterio, la crucifixión y muerte de Cristo, lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre. Jesús viendo a su madre y junto a ella, al discípulo, a quien amaba, dice, a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Señor, que al espirarte encomiendo yo mi alma. Señor, que al espirarte encomiendo yo mi alma. Te encomiendo el alma en este momento de la persona que están ahí ya conectada, lo que van a ver el programa ya grabado, Madre Santísima, y también te coloco lo que no se conectan, lo que rechazan el mensaje, para que tú sigas intercediendo ante ello y puedan enamorarse de Dios, puedan llegar a sentir que necesitan la misericordia de Dios, que necesitan enamorarse de Jesús y de María para poder liberarse de tantas cosas. Amén. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Te presento a Juana Pena y a su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De todos los enfermos en este momento, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De ese fuerte dolor de parda que el Señor me presenta en este momento de esa persona, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De otra persona que tiene un fuerte dolor de cabeza, pero esa persona le coge su oído en especial, el oído derecho, le coge parte del brazo, le coge el antebrazo, el hombro. Bendito sea Dios, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De la ansiedad, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Del vicio de alcohol, de droga, de prostituciones. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De la farta de amor entre el Padre e Hijo, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De los enfermos por el pecado, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De las personas que quieren casarse por la iglesia, pero tienen una atadura y no han podido romperla. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Te sigo presentando todos los enfermos del mundo entero. A ti, Madre Santísima, mira cómo están los cinco continentes arropado. Tantas personas enfermas, tantas personas acotadas por enfermedad del virus, de gripe, de cáncer. En este momento de diabetes, de también tanta persona con depresión, con depresión fuerte, personas que no pueden conciliar el sueño, personas que tienen una fuerte ansiedad, una persona que tiene ansiedad porque ha perdido un familiar y ese familiar murió inesperadamente. Esa persona le ha dado una fuerte ansiedad, deseo de comer. En este momento, Madre, pasa tu mano por esa persona que se sienten de esta forma, se sienten debatidas. Lleva un poquito de tu amor a esos hogares que están vacíos, que están desconsolados. Socorrele, Madre, en el momento que están necesitando de ti. Auxílialo, Madre, en este momento. Ten misericordia ante los hogares que se sienten debatidos, que están tristes porque puedo mirar mucha tristeza, mucha oscuridad. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos lo desterrado hijo de Eva. A ti supiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Esa pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros que somos tus ojos misericordiosos. Y después de este detierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce, vire en María. Ruega por nosotros, Santa y Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este momento, hermana, si usted está disponible, haga el perdón. Señor Jesús, en este momento vengo delante de ti a pedirte perdón. Perdón a los señores por la falta de amor. Perdón a los señores por nuestras debilidades. Señor, que perdón a todo el mundo. Perdona, Señor, a los que no saben perdonar. Perdón a los señores. Y el Señor va a pedir perdón, perdón a Jesús. Perdona, Señor Jesús. En este momento, perdón a la bendición de Dios, Señor. Yo te pido perdón porque no te piden perdón. Perdón al mundo entero, Señor. Perdón a la humildad, Jesús. Perdón a la humildad, Señor Jesús. Sigue perdonándonos, Señor. Perdón a la humildad, Señor Jesús. Perdón al mundo entero. Perdón a mis ancestros, Señor. Perdón a mis antepasados, Señor Jesús. Perdón a mis antepasados, Señor Jesús. Perdón, Señor Jesús. Porque aquí te pido perdón, Señor. Por el que no sabe pedirte perdón, Señor Jesús. Perdona al mundo entero Perdona a todos tus hijos, Señor Jesús Ten misericordia, Señor de la humanidad Ten misericordia, Señor De mis hijas, de mi esposo De mi padre, mi madre, mis hermanos Coloco en tu mano, Señor Jesús Esa persona que ya está ahí conectada Para que tú le perdones, Señor Jesús Perdón, Señor, perdón Los días pasaban, siempre te fallé No tenía tiempo para hablar contigo Y sin darme cuenta fue que te olvidé Y no te busqué Y esto causó una profundidad Porque sin ti estaba mi vida Y pude entender Duele el corazón Duele si no estás Duele si me alegro De tu bendición Bendición de amor Es mi necesidad Y por haber pedido Te pido perdón Te pido perdón Te pido perdón, Señor Jesús Por haberte herido Perdón, Señor, perdón Perdón, Señor Perdón, Señor Perdón, Señor Perdón, Señor Jesús Porque sé, Señor Porque sé, Señor Que cuando te pedimos perdón Es porque tenemos un arrepentimiento Y no vamos a volver A caer en ese mismo error Del pecado Del pecado Que un día cometimos Señor Porque tú eres grandioso Tú eres amor Tú eres perdón En este momento Vamos a hacer El Santo Evangelio Ahora están cogiendo Do Evangelio Hoy día de Santa Isabel Ana Nacida en Nueva York Nacida en Nueva York Bueno, voy a coger este El Evangelio lo leemos En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Aleluya Aleluya El Señor El Señor me ha enviado Para anunciar a los pobres La buena nueva Y proclamar la liberación A los cautivos Al multiplicar los panes Jesús se manifiesta Como profeta Del Santo Evangelio Del Santo Evangelio Según San Marco Capítulo 6 Versículo 34 Hay 44 Hay 44 Hacen un breve silencio Por el mensaje del Dios En aquel tiempo En aquel tiempo Al desembarcar Jesús Jesús Vio una gran multitud Que lo estaba esperando Y se compadeció De ellos Porque andaban Como ovejas Sin pastor Y se puso A enseñarle Muchas cosas Cuando ya Atardecía Se acercaron Sus discípulos Y le dijeron Estamos En Despoblado Y ya es Muy tarde Despide A la gente Para que vayan Por los Caceríos Y Poblados Y Contorno Contornos Y compren Algo de comer Él les Replicó Delen Deles Ustedes De comer Ellos Le dijeron ¿Acaso Vamos A ir A comprar Doscientos Denarios De pan Para darle De comer Él les Preguntó ¿Cuántos Panes Tienen? Vayan A ver Cuánto Lo Averiguaron Le dijeron Le dijeron Cinco panes Y dos Pescados Entonces Ordenó Jesús Que la gente Se sentara En grupos Sobre la Hierba Verde Y se Acomodaran En grupos De cien Y de cincuenta Tomando Tomando Los cinco Panes Y los Dios Y los dos Pescados Jesús Alzó Los ojos Al cielo Bendijo A Dios Partió Los panes Y se Lo dio A los Discípulos Para Los Que Para los Distribuyeran Lo Mismo Hizo Con Los dos Pescados Comieron Todos A Saciarse Y con Las Sobras De Pan Y de Pescado Que Recogieron Llegaron Doce Canatos Llenaron Doce Canatos Lo Que Comieron Fueron Cinco Mil Hombres Palabra Ver Señor Gloria A ti Señor Jesús Aquí está La canata Que Representa La Canata Familiar Como Ven Ustedes Yo Soy Una Que Me Da Tristeza Me Da Pena Cuando Llega Un Hambriento A Mi Hogar A Mi Casa Porque No Tiene Nada Para Darle A Sus Hijos Y Es Una Misión Que El Señor Y Nuestra Madre Bueno No Fue Dios Pero Viene Por Dios Porque Lo Que Hace La Virgen María Es Es Obra Del Señor Así Mimo Como Yo Le Le Besa Canata Así Así Mimo Un Día La Madre Santísima En Sueño Me Puso Una Canasta En La Mano Y Me Dice En Sueño Pide Para El Hambriento Le Digo Fue Un Sueño Yo Estaba Durmiendo Y Digo Yo Pero Si Yo No Pido Para Mí Menú Va Pedir Para Otra Persona Me Dice Es Una Misión Que Te Están Encomendando Pide Para El Necesitado Ayuda Al Pobre Es Una Misión Que Te Están Ordenando Y Por Eso Es Que Yo Pido Para Darle Al Necesitado Para Llevarle Al Pobre Pues Mira Como Nos Dice El Señor Aquí En Su Mensaje Nosotros Somos Hambriento Nosotros Muchas Veces No Nos Deprendemos De Lo Que Tenemos Porque Tú Dices Yo Lo Trabajo Que Trabaja El Otro También Pero Hay Personas Que Ya No Pueden Dedicarse Al Trabajo Por Una Enfermedad Y Son tan Pobrecito Que Eso duele Ante la Presencia De Dios Como Yo Camino La Presencia De Dios En la Presencia De La Madre Santísima Yo Yo Digo Que Fue Por Eso Que Ella Me Regaló Esa Misión A Mí Y Yo Soy Una Persona Que Yo Puedo Necesitar Algo Para Mí Y A Mí Me Da Vergüenza Pedir Qué Cosa Tiene La Vida Pero Para Darle A Lo Demás Entonces A mí No Me Da Vergüenza Pedir Al Principio Yo Decía Dios Mío Pero Cómo Yo Voy A Hacer Esto Señor Madre Ábreme Los Caminos Para Yo Poder Hacerlo Porque Si Tú No Me Da El Entendimiento Para Yo Hacerlo Yo No Puedo Porque A mí Me Da Vergüenza A mí Me Da Vergüenza Muchas Veces Pedir Y Ahí Ella En El Mimo Sueño Me Dice No No Te Avergüence Porque Es Una Misión Que Te Estás Poniendo Y Te Estás Encomendando Y Hace Dos Años Hay Unas Joven Fue Después De Los Programas El Primer Año Que Más Alimento Yo Pude Llevar A La Familia Te Puedo Decir Esa Persona Ahora Cuando Yo Estaba Pidiendo Nuevamente Hasta Lloró Lloró Esa Joven Porque Ella Me dijo Yo me Comprometo A ayudarte Cuando Pueda Me Dice Este Año No Voy A Poder Ayudarte Con Nada Y Lloró Ante La Presencia De Dios Y Qué Bonito Es Hermanos Hoy Esto Que Nos Cuenta Nosotros Este Santo Evangelio Que Nos Narra A Nosotros Este Santo Evangelio Como Vemos Que Los Disípulos Le Dicen Al Señor Que Despachen A Esa Gente Que Ya Están Cansada Caminando Tanto Con Él Para Que Ellos Vayan A Pedir O Buscar Alimento A Otro Lado Y Qué Milagro Más Hermoso Hermano Hizo El Señor Cuando Le Pregunta Cuántos Panes Tienen Ustedes Cinco Panes Señor Cuántos Peces Tienen Ustedes Dos Peces Señor Señor Pero Como Tú Piensas Que Nosotros Vamos A Ir A Comprar Dos Cientos Denario De Pan O De Alimento Para Brindarle A Todas Estas Personas Más De Cinco Mil Personas Como Le Dice El Señor Recójalo Amontónamelo De Cien En Cien De Cincuenta En Cincuenta Dame El Pan ¿Cuántas Personas Se Saciaron De Ese Pan Cinco Mil Personas Dame Los Peces Que Milagro Tan Hermoso El De Dios Hermanos Hermana Wow Ustedes Dirán Pero Eso Solamente Lo Puede Hacer El Señor Tú También Puedes Hacerlo Pero Yo No Soy Dios Tú Dirás Para Yo Hacerlo Si Hermano Tú Puedes Hacerlo Nunca Cuando Tu Casa Llegue Un Hambriento Una Persona Pidiéndote Alimento Pidiéndote Ropa No Lo Con C No Lo Deje Ir Con C No Lo Deje Ir Con Hambre No Lo Deje Ir Desnudos Bendito Sea Dios Porque A eso Es que El Señor Nos Mandas A Nosotros Si Tú No Tienes Agarra A ese Méndigo Que Llega A tu Hogar Llévalo Donde El Vecino Donde La Vecina Vecino Vecina Yo No He Puesto Un Caldero En Mi Casa Hoy Usted Tiene Algo Para Darle A Este Joven A Este Señor Que Anda Hambriento Y Yo No Tengo Cómo Saciarlo Vamos A Saciar Al Necesitado Hermano Vamos A Ayudar A Aprender A Desprendernos Hermano De Lo Que Más No Duela Porque Muchas Veces Nosotros Tenemos Mucho De Que Dar Pero Como Lo Sudamos No Lo Puedo Compartir Como Es Para Una Enfermedad O Una VG No Puedo Compartirlo No Sea Apegado Porque Nada De Lo Que Tenemos Nos Llevaremos Y A Eso Que El Señor No Mandas Hermano Esta Esa es la Enseñanza Que El Señor No Está Dando A Nosotros Acá Con Este Hermoso Mensaje Iniciando El A 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 Dar Alimento Al Hambriento Muchas Ves Hay personas Que El Alimento Se Le Daña Y Lo Bota El Arroz Le Coge Calcoma No Cómo Es Tos Pajaritos El arroz coge gusanos También coge Ah no me acuerdo como que se llama El otro pajarito ese que el arroz coge Ya cuando se gorgoja Tienen que botarlo Porque cuando coge gorgojo La comida se deshace Y hay personas que amontonan alimento Y quizás hambrientos vecinos Que no tienen nada que comer Y llegan méndigo a su hogar Y no le dan, no le sacian Vamos a dejar de ser hambrientos Nosotros acumulamos riqueza hermano Para dejar guerra No acumule, no amontones riqueza Si tu te enfermo Pues alguien va a ayudarte con una medicina No es que tu tienes que dependerte de todos Pero ayuda al necesitado Vamos a ayudar Al que necesita Cuando a su casa va una persona O que le toca la puerta Ahí están los templos Los sacerdotes Los sacerdotes viven de la humanidad De la obra Si no hay obra Si no hay obra No hay sacerdote No hay movimiento Porque ese es su trabajo Dar el mensaje Y nosotros Ayudarlo Con la alimentación Y con lo que ellos necesitan Vehículo para rodar Que Dios le bendiga Y lo vamos a En este momento Aunque ya un poquito pasada Pero inicia un poquito tarde Hoy El ángelo En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén El ángel del Señor En mi según tu palabra Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y el verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar La promesa De nuestro Señor Jesucristo Amén Oración Te suplicamos Señor Que derrame tu gracia En nuestros corazones Para que habiendo Conocido por el ángel La encarnación De tu Hijo Por su pasión Y su cruz Seamos llevados A la gloria De su resurrección Te lo pedimos Por Cristo Nuestro Señor Amén Si la hermana Alta Gracia Corona Está ahí conectada Y quiere llamarme Para que inicie El Espíritu Santo Para orar Invocando el Espíritu Santo Vamos a ver Vamos a darle Un tiempecito A ver si ella llama Si no está muy ocupada La hermana Alta Gracia Ya estaba de fiesta De cumpleaños No me llamó Para felicitarle Tampoco yo Me entro muy poco En En Facebook No pude felicitarla Por orle O le quiero felicitar Por su cumpleaños Que Dios Le siga dando A ella salud Fuerza de voluntad Espiritualidad Para que ella pueda Continuar trabajando Es Alta Gracia Corona La señora Que me ayuda siempre Que Se ha enfermado Un poquito De la columna Que Dios Tenga misericordia De ella Y toque Esas Columnas Esos Huesos Y le doy Gracias Señor Porque ella Siempre ha estado Ahí Ayudándome Así es que Denle Esa felicitación Por ahí Ustedes también Pues antes de Iniciar la oración También quiero Decirle a ustedes Escriban Un mensajito Por ahí Den un like Para yo Verlo Porque yo Estoy comenzando Nuevo Esta página Es nueva Y estoy Proyectando Una nueva Misión Y lo llevaré A ustedes Al Santísimo A Jesús Sacramentado Todos los jueves Lo presentaré Allí Haré una Carta Y se la dejaré Se la dejaré Allí Allí Al Señor En el Santísimo Por su necesidad Por su necesidad Por lo que usted Necesita Bendito sea Dios Tuve que cancelarle La llamada A la hermana Porque tengo Prendido aquí Tengo que bajarlo Para poder Así Así que hermano Pongan su mensajito Por ahí Para yo Llevarlo Al Santísimo El jueves Emana Está al aire Inicia El Espíritu Santo Sea Espíritu Santo De Dios Ahora te pido Señor Jesús Que baje Desde lo harto Y te pude Sobre cada uno De nosotros En nuestra cabecita Señor Jesús Y venga A sellarnos Con tu presencia Espíritu Santo De Dios Venga A llenarnos Señor Jesús De ti Señor Jesús Llénanos Señor Jesús A llenarnos Nuestros corazones Señor Mira Señor Jesús Que te necesitamos Mi querido Entra Espíritu De Dios Venga Espíritu De Dios De lo harto En este momento Entra y sopla Espíritu De Dios En cada hogar Entra y sopla En cada vecino Espíritu De Dios Sana Señor Jesús Entra Espíritu De Dios Entra Espíritu De Dios En este momento El que está Necesitando De ti Entra Espíritu De Dios Llévate cáncer En este momento Señor Ven Señor Jesús Entra Espíritu De Dios Sopla En cada hogar Sopla Sopla Amar Sopla Amar Cambia corazón En este momento Espíritu De Dios Entra y sopla Espíritu De Dios Llena Llena de tu presencia Espíritu De Dios Camina Espíritu De Dios Sobre los hogares En este momento Jesús Te alabamos Por eso Entra Padre Sopla Espíritu De Dios Comienza a sellar Espíritu De Dios Necesitado Con el sellamiento Con el sellamiento De tu sangre Espíritu De Dios Llena Espíritu De Dios En este momento A cada uno De nuestros hijos Entra Espíritu De Dios Y toca En este momento Llévate Sufrimiento Espíritu De Dios Entra Y sopla Ruge Ruge Como ese león Espíritu De Dios En cada En cada lugar Rega ese Bársamo Espíritu Santo De Dios Ese Bársamo De la infusión De los Enfermos Riega Lo Espíritu De Dios En los Hospitales En los Hogares Donde Hacha Cada Enfermo Espíritu De Dios En este Momento Comienza A regar Ese Bársamo Espíritu Santo De Dios El Bársamo De la Sanación El Bársamo Del Amor Ese Bársamo De la Inción De los Enfermos En este Momento Espíritu De Dios Riega Lo Espíritu Santo En este Momento Riega Lo Espíritu Santo Que estamos Necesitados De ser Rociados De ese Bársamo Del Bársamo Del Amor Del Bársamo De la Gratitud O Del Bársamo De la Espiritualidad Espíritu Santo Divino De Dios Comienza A regar Esos Dones En este Momento En la Persona Que Lo Necesitan En la Persona Que Te Piden El Don Espíritu Santo De Dios Comienza A revolotear En este Momento Revolotea Espíritu De Dios Revolotea Nuestro Nervio Revolotea Nuestra Carne Revolotea Nuestros Corazones Revolotea Nuestra Vita Revolotea Espíritu De Dios Lo Diabético Revolotea En este Momento O sigue Revoloteando Ruge En cada Hogar O Ruge Espíritu De Dios Desciende En este Momento Desciende Con tu Llamas De fuego Espíritu De Dios O Desciende Desciende Más Desciende Más Que Necesitamos De tu Presencia Necesitamos De tu Sabiduría Necesitamos De tu Fuerza Y tu Poder Necesitamos Espíritu Santo Divino De Dios Que tú Comiences A regar En este Momento Esos Corazones Que tan Tristes Esos Corazones Que se Sienten Vacíos Oh Espíritu Santo Divino De Dios Sigue Llenando Sigue Llenando Jesús Sigue Llenando Jesús Bendito Sea Dios Dios Es Grande Dios Poderoso En Dios En Dios Al poder En Dios Al fuerza En Dios Al misericordia En Dios Ar dones Realizado Hermano Hermana Créelo Declárate En este Momento Sana De atadura Declárate Sana De enfermedad Declárate Sano En el Espíritu Santo En este Momento Dile al Espíritu Santo Tu Enfermedad Dile al Espíritu Santo Tu Farta De Fe Dile al Espíritu Santo Tu Farta De Confianza En este Momento Entrégate Por Completo A Bendito Sea Dios Santo Eres Tu Mi Dios Bendito Y Alabado Eres Mi Señor Dile En este Momento Papito Yo Te Amo Yo Te Alabo Inmanuel Con Nosotros Dile Gloria Y Alabanza A Ti Señor Jesús Dile Santo Es El Señor Del Señor Dile Gloria Y Alabanza A Ti Señor Dile Santo 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 Eres Tú Dile Tú Que Estás Sentado En este Trono Espíritu Dile Santo Eres Tú Mi Dios Dile Yo Coloco Mi Corazón En Ti Coloco Mi Familia En Ti En Este Momento Dile Al Señor Que Tú Colocas Tu Familia Tus Hijos Tú Colocas Tu Descendiente En Este Momento En El Espíritu Santo Dile Que Tú Lo Colocas En El Manuel Con Nosotros Dile Padre Aquí Etor Descendiendo Para Que Tú Para Que Tú Te Lleve Todo Mar Para Que Te Lleve Todo Resentimiento Espíritu De Dios El Señor Me Muestra En Este Momento Una Persona Con Un Fuerte Dolor De Estómago Bendito Sea Dios Y Que Inicie El Programa Una Persona Que Tiene Un Fuerte Dolor En Su Hombro Derecho Le Coge Su Cabeza Del Lado Derecho Le Coge La Vista Le Coge El Cuello Le Coge Sus Oídos Bendito Sea Dios Bendito Sea Dios Hermano Vamos A Declararnos Sano Por Fe Vamos A Declararnos Sano En El Nombre Poderoso De Jesús Y Vamos A Sellarnos Cada Uno De Nosotros A Sellar Nuestra Familia Sellar Nuestra Entrada Sellamos Nuestro Techo Sellamos El Piso Nos Sellamos Cada Uno De Nosotros Sellamos La Carretera Lo Auto Vamos A Sellar Nuestros Animalitos El Que Lo Tiene También Debemos De Sellarlo Nos Sellamos Nosotros En El Nombre Poderoso De Jesús Y Nos Sellamos Que Lo Que Haya Salido De Usted De Mío De Cualquier Persona Nos Mandamos A Los Pies Del Cordero Para Que Sea Amordazado Y Encadenado En El Nombre Poderoso De Jesús No Pueda Salir Más De Ahí Ni Perturbar No A Nosotros Ni A Nuestra Familia Y Nos Sellamos Cada Uno De Nos En El Nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Le Damos La Bendición A Los Alimentos Que Sean Jesús José y María Que Padre Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Feliz Tarde Que Dios Le Bendiga Todavía Tu Está Tiempo De Escribir Tu Mensajito Para Llevarlo A Los Pies Del Maestro Si Tú Quieres Pedir Por Un Hijo Por Un Empleo No Me Diga Lo Que Tú Le Quieres Pedir Al Señor Solamente Tú Pones La Intención Presenta A Tu Hijo Tú Le Pones Señor Coloco A Mi Hijo En Este Programa Que Ya El Señor Conoce Lo Que Tú Necesitas Tú No Tienes Que Escribir Lo Que Tú Quieres Para Tu Hijo Para Ti Para Tu Esposo Para Un Hermano Para Tu Padre Para Tu Madre Lo Que Tú Estés Necesitando En Pensamiento Tú Lo Menciona Y Escrib Coloco A Perla Mas Sierra Mire Ya El Colocando A Perla Mas Sierra Ahí Coloco A Olivia Marcelo Ya El Señor Sabe Lo Que Ellos Necesitan No Me Digan Lo Que Tú Quieres Tú Coloca El Nombre Solamente De La Persona Si Es El Tuyo Tú Coloca El Tuyo Que Dios Te Bendiga Nos Vemos Mañana Si Dios Permite A Las Once De La Mañana Nos Vemos A A Tres De La Tarde Con El Rosario De La Misericordia Así Es Que Ayúdenme A Compartir Para Ver Si Logramos El Objetivo Porque No Tengo Mucha Gente Lo Que Tengo Por La Página Son Como 152 Personas Saben Que Transmitía Por El Poder De La Fe Ya Prácticamente No Estamos Trabajando Por El Poder De La Fe Salgo Del Poder De La Fe Para Trabajar Donde Dios Me Guíe Ya Le Dije Al Hermano Mishael Que Yo No Me Iba A Parar Porque Si Me Paro Me Enfrío Yo No Me Puedo Enfriar Ya El Señor Sabrá La Misión Que Él Tiene Para Mí Salgo Del Poder De La Fe Inicie Mi Página Etor Por Mi Página Idelsa Pérez En Fe La Otra La Dejé Tirada Que Dice Idelsa Pérez En La Fe Así 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 Ahora Es En Fe Así Es Busque Mi Página Suscríbase Y Ya Estaremos Diciéndole Los pasos Donde vamos A seguir Donde vamos A A Seguir Caminando Hay Mucho Proyecto Vamos A ver Que es lo que La hermanita Tiene que Decir Que está Por aquí Conectada No quise Cerrar Aquí Está Vamos Ver Hermana Está Al A Que usted Tiene Que Decir Bendiciones Bueno Hermana Yo tengo Para decirle Que Cuando comencé El programa Como usted Tenía un fuerte Dolor de estómago Pero en estos momentos Se me Se me Fue No lo siento Gracias al Señor Aunque tengo La cabeza un poquito Como Mariana Pero el dolor De estómago Se me fue Para la gloria De Dios Bendito sea Dios Declárese sana En el nombre Poderoso De Jesús Declárese sana Que Dios La está Libertando Que Dios Me le bendiga Muchas Bendiciones Así que Hermano Hermana Vamos a continuar Dándole gracias a Dios Por la oportunidad De que Regala En esta vida Y Seguimos adelante Seguimos apoyando Lo Miniterio Así que Yo no pienso Ejercer Un Miniterio Ahora si Dios Lo tiene Pues Lo Lo Un día Si me lo Quieres Regalar Pues lo Tendré Pero yo No Piro a Tener un Miniterio Mío Porque ya Estor En mucho Grupo Y uno No puede Querer Atraparlo Todos Pero si Quiero Trabajar Al Miniterio Que Dios Crea Que yo Pueda Que yo Pueda Dar Lo Mejor De Mí Ya Quizá Mi Tiempo Llegó En el Poder De La Fe Ya Quizá Mi Tiempo Ya Se Cumplió En el Poder De La Fe Y Seguiremos Caminando Donde Dios Me Lleve No El Viento Porque No Podemos Dejar Llevarnos Del Viento Llevarnos De Dios Ser Obediente Y Eso Es lo Mejor Que Tengo Que Yo Después Que Conozco Ya 15 Años En Caminos Del Señor Soy Obediente A Lo Que El Señor Me Regala Y Muchas Veces No Debemos De Cansarnos Si De Un Lado Ya No Estamos Trabajando O No O Ya No Necesitan A Uno Pues Porque Ya Su Tiempo Se Ha Cumplido Y Como Le Digo Yo Hablé Con El Hermano Mishael Porque Lo Mío Es Claro Yo No Me Gusta Pasar Por Encima De Nadie Porque Le Agradeco Mucho Al Hermano Mishael Me Da pena Orando Por El Oren Por El También Que Tiene El COVID El Hermano Mishael No Se Que Fue Lo Que Pasó Con La Página De Él Yo Puedo Trabajar Por Su Perfil Pero Yo Tengo Mi Perfil Que Puedo Trabajar Por El Mío También Entonces Yo Le Dije A Él Que Yo Seguía Adelante Que Yo No Me Iba A Parar Pero Yo Necesito Trabajar En Un Militerio Que Este Activo Porque Cuando Tu Trabajas Y Un Proyecto Se Desactiva Pues Dios Sabrá Por Que Suceden Las Cosas Y Sabe Hacia Donde Me Lleva Pues Yo Hace Muchos Años He Querido Trabajar En Vida Tierra Y Cielo Una Vez Fui Invitada Y Me Fui Al Miniterio El Poder De La Fe Porque Yo Es Proyecto Lo Puse En El Señor Tenía Otro Miniterio También Que Me Había Invitado Para Que Yo Trabajara Con Ellos Eran Tres Miniterios Y Yo Lo Presenté Al Señor En El Santísimo Le Dije Señor En El Miniterio Que Más Me Necesiten Ahí Tú Me Vas A Enviar No Que Sea Yo Que Lo El El Tú Al Miniterio Que El Señor Me Mandó Fue Al Miniterio El Poder De La Fe Di Lo Mejor De Mí En Todo Lo Que Pude Pero También Aprendí Mucho Ahí Yo Comencé A Hacer Mi Curso Con El Padre Ronald Pulido De Evangelizar Ya Estor Preparada Para Evangelizar Aunque Nunca Uno Se Termina De Preparar Yo Sigo Con Mi Curso Pero Ya Estor Preparada Para Hacer Cualquier Predica En Cualquier Parte El Jueves Pasado Estuve En El Santísimo Ahí Presento Al Señor Que A Que Proyecto Él Quiere Que Yo Vaya Ahí Me Llegó El Proyecto Del Hermano Edwin Jaques Lo Puse En El Santísimo Porque Yo Todo Lo Que Voy A Hacer Lo Deprendo Allí A Jesús Se Lo Comunico Jesús Y Le Digo Señor Aquí Te Presento Este Miniterio Vida Tierra Y Cielo Si Tú Crees Que Se Me Puede Dar La Oportunidad Porque Ya Una Vez Lo Dejé Por Otro Abre Y Toca Ese Corazón Del Hermano Edwin Una Persona Muy Buena Lo Conozco Desde Niño Nos Llevamos Muy Bien Y Siempre Lo He Querido Muchísimo Hay Un Repeto Mutuo Entre Nosotros Muchachos Muy Repetuosos Y Anoche Estuvimos Hablando Y Gracias A Dios Creo Que Voy A Trabajar Con Él Por Eso Le Digo Y Donde Quiera Que Yo Esté Pues Quiero Dar Lo Mejor De mí Quiero Ser Idelsa Yo Siempre Pero Con El Espíritu Santo Que Brote Sobre Mí Que Siempre Me Toque Que Para Ir Para Atrás Seguir Para Alante Él Tiene Un Proyecto Precioso Es Cantautor Es Cantante Así Es Que Ya Ustedes Saben Pero Siempre El Poder De La Fe Siempre Me Tendrá A Mí Ahí Si Me Necesitan Siempre Estaré Ahí Porque No Es Que Dikeidelsa Porque Ya Se Va Desde El Miniterio Salió Del Miniterio No Siempre Que A Mí Me Necesiten Pues Yo Estaré Ahí Apoyando A Mishael Siempre Que Me Necesite Ahí Estaré Porque Nosotros También Debemos De Ser Buenos Agradecidos Y Yo Le Agradeco Muchísimo A Mishael Porque Él Me Impulsó A Muchísimas Cosas Que Yo Tenía Miedo De Arrancar Y Si Ahí Fue Que El Señor Quiso Enviarme No Fue Porque Yo Quise Irme Para Allá No Fue El Señor Que Me Envió Ya La Misión Que El Señor Me Envió A mí Me Encomendó Pues Quizá Ya se Cumplió Pues Continuamos Que Dios Se Le Bendiga Y Si Por Aquí Aquí También Tengo Un Proyecto Aquí Donde Yo Vivo Que Vamos Vamos Iniciar Lo De Que Ahora En Enero Pero Ahora Por La Gripe Que Está Tan Fuerte No Se Si Se Puede Iniciar Pero Espero En Dios Que Ustedes Sigan Apoyándome Que Sigan Orando Para Que Los Movimientos La Página La Persona Que Están Transmitiendo Pues Sigan Creciendo Y No Quedarnos Ahí Donde Mimo Estamos Amos Y Con El Apoyo De Ustedes Con Sus Oraciones Cuando Le Digo Apoyo Es Con Una Oración Que Ustedes Digan Hoy Voy A Hacer Este Rosario Por El Crecimiento De Idelsa De Su Proyecto Del Proyecto Que Ella Va Entrar O Del Proyecto De Poder De La Fe Del Proyecto Que Ya Está O Del Proyecto Que Ya Va Realizar No Quedar No Hay Tancado Ah Que Es Mucho Si Es Mucho Pero Cuando Dios Te Da Tú Recibes Da No Te Quede Ahí Y Dios Ahora Mismo Me Está Dando Para Dar Y Eso Es Lo Que Yo Hago Si Me Quedo Acostada Hoy No Hago El Programa Porque Amaneci Con Un Poquito De Cansancio En Mi Garganta Mi Esposo Está Malo Y Saben Que Eso Muchas Veces Aún No Se Transmite Y Amaneció Un Poquito Cogestionada Dije Señor Quiero Hacer El Programa No Me Deje Acostada Me Tomé Una Copa De Algo De Medicamento Una Cucharada Y Me 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 Arranqué Por eso Arranqué Un Poquito Tarde Pues Nos Vemos A Tres De La Tarde Si Dios Permite Siga Continuando Por Esta Página Y Delsa Pérez Fe Ahora Antes Era En Fe Ahora En Fe Así Que El Señor Me Dijo Que Le Pusiera La Página En Fe Así Que Dios Se Bendiga Feliz Tarde Bendiciones